Aquí está el pescado rico en el Calamar 2, mire cómo llegan los clientes, donde ellos piden su ya preferido paquete o kilos de pescado. Señor, ¿qué le parece aquí el precio y la calidad? Ahí está, en el Calamar 2, atendido por... Conaz Huelna. Ahí está. ¿Hay también sucursales? Ahí, yo te lo pego, mira, 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 hay sucursales. Claro. ¿Dónde están? Tengo ahí una afuera, tengo otra que van a mí playas, tengo otras afuera. Calamar 2, 1 y 3. Acá tenemos este lado del Repetún, ahí con el Repetún también es una sucursal, estamos en conjunto. Ahí está pues, Calamar 2, para que usted se surta del rico pescado.